Con el inicio del curso escolar 2022-2023 en Niquero, fue inaugurada la primera casita infantil del territorio, ubicada en la planta baja de la SBU Capitán Nené López López. La casita infantil es una variante de atención educativa en la modalidad institucional de primera infancia, donde se presta servicios a hijos de madres trabajadoras en entidades que, a partir de sus condiciones económicas y materiales, puedan destinar fondos para su apertura. Ha sido un reto bien grande lograr que la casita estuviera hoy lista para inaugurar. El proceso va a ser 20 niños por cada salón y uno solo que va a llevar 25 niños, que va a ser de cuarto y quinto año de vida. Así inicia este nuevo proyecto educativo que atenderá próximamente a unos 60 infantes entre segundo y quinto año de vida. Exhortar a que se siga implementando las casitas, para que es un buen beneficio para cada madre trabajadora, porque bastante que solicitan y el círculo infantil no daba abasto con la cantidad de solicitantes. Y ya vamos a implementar esta casita infantil, pero sí se puede seguir haciendo en nuestro municipio. La primera casita infantil del territorio granmense de Niquero se convierte en una vía útil y efectiva para ayudar a las madres y padres trabajadores como respuesta a la necesidad de más capacidad para círculos infantiles, experiencia que resurge desde el año pasado en todo el país, tras la aprobación de la resolución 58 del Ministerio de Educación, que regula la apertura y funcionamiento de este tipo de instituciones. Julio César Vega, para el Sistema Informativo de la Televisión.